Adidas y Nike siempre han sido marcas rivales Siempre representan a los mejores deportistas en el mundo Y el fútbol no es una excepción Entonces, el día de hoy vamos a jugar Fútbol Sala El equipo de Adidas contra el equipo de Nike Pero para hacerlo más interesante Nos vamos al FIFA y vamos a poner modo supervivencia En pocas palabras, si meto gol me quitan un jugador Bueno, aquí están los dos equipos El equipo de Adidas, Messi, Firmino, Pogba, Marcelo, Terzegue Y otros demás jugadores que no voy a nombrar Contra Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Virgil van Dijk y Alisson Y otros jugadores que tampoco voy a nombrar Entonces, no hay que perder tiempo y vamos al partido ¡Vamos para allá! Aquí estamos, creo que estamos en Berlín Sí, estamos en Berlín Team Adidas contra el PSG, que es Nike Aquí está el equipo de Adidas Buen equipo contra el equipo de Nike Que para mi gusto tiene mejor equipo el de Nike Entonces, empezamos el partido Ahí está, Messi, Messi, Messi Alisson Ya, así empezamos Ay, adiós Pogba, adiós Pogba Miren Neymar Terce, también tenemos portero También tenemos portero No, 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 gol ¿Ya, así? ¿Ha sido de fácil? Ya vamos perdiendo Ok ¿Qué jugador de quita? ¿Se me va un Mbappé? Ok Vamos a terminar Qué buena asistencia Sigue Messi Sigue Messi con el comandante Ahí está Pogba No, es cierto Iba a ser un bolazo, güey Alisson, ¿por qué? No No No, 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 no No, no Ah, buena Ah, sí llegó, loco Nada Eso hubiera de todas maneras que atajada Ahí está Vamos Marcelo Ahí está Bien, bien, bien Rabonita Y para nada Ahí Marcelo Alisson Ah, güey Vámonos Vámonos, vámonos Bien Marcelo Ahí está Marcelo Ahí está Marcelo Qué buen pase Ya no sé qué hacer, eh Ya no sé qué hacer Ahí está Pogba No sé qué hacer, eh Tercero, no hay que perder tiempo Que vamos perdiendo Ah, buena Buena, buena Buena El equipo de la vida está demostrando que es el mejor Besos Paces hermosos Tiene Pogba Ahí está Ahí está Pogba Rompe el arco Al palo Lo que faltaba Lo que faltaba Al palo Ya No Ya, no Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya, de rebote mínimo Ay, para No, 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 no Ya no sé qué hacer, eh Ya no sé qué hacer Terceguen bien No Buena Ahora sí, vámonos Ya Aquí está solo, está solo, está solo, está solo, está solo Alisson ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Él es bufón con Casillas y Noyer en sus mejores tiempos Ya, ahora sí Ahora sí, por favor Alisson, ¿Quién eres tú? ¿Por qué atajas todo? Ya De rebote mínimo Pero No ¿Por qué me quitan a Messi? Sí ¿Por qué me quitan a Messi, loco? Vamos, Pogba Vamos, Pogba Ahí un milla Ahí un milla Sigue Pogba Sigue Pogba Sigue Pogba Eso es algo de volley, ¿no? Qué buena Qué buena Qué buena A este vuelo A este vuelo tengo que vencer Con Guales de rebote, ¿eh? Ya me di cuenta Conozca Sigue Ahí está Viene Roberto Firmino Roberto Firmino Ok, la falla Mínimo no atajó Alisson Ay, adiós Bien Ahí está Trece Doce Once Diez Uno Ok, no sé qué pasa Que prosigue Van a penales Su muerte súbita Ah, ok Vamos a darle más cizaña Vamos No 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 Ay, atajadón de Ter Stegen, ¿eh? Atajadón Cuatro Tres Dos Uno Bueno, termina el primer tiempo Del primer tiempo extra Y pues vamos al segundo Firmino Vamos a ver Roberto Firmino Roberto Firmino Roberto Firmino Es que sale eso, güey Sale eso Ya me imagino en la tanda Ya me imagino en la tanda Eh, penalti Penalti Como que el suelo es penalti Once Fobia Falta táctica, ¿eh? Falta táctica No, no Cristiano Cristiano No, no Uy La tuvo, ¿eh? La tuvo Nike Bueno, ahora penales A ver Ahí, ¿eh? Ahí mero Darte lo que quieras, ¿eh? No hay problema Bien 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 Este güey La va a tirar A la derecha Yo lo sé Tú lo sabes Vamos Ahí, ¿no? Lleva No es cierto No es cierto ¿Cómo voy a perder este partido? Ay, la fue yo La fue yo La fue yo La fue yo Voy a quedar en medio ¿La atajó? No te creo La atajó La atajó La atajó Venga Tardate otra vez Lo que tú quieras Bien 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 Otra vez A la derecha Tú lo sabes Yo lo sé Que va a tirar A la derecha ¿O qué? Ok, la atajó Ah, ya fue Ya valió Viene el penaldo Y todos sabemos Que la va a fallar Vamos Vamos Bien Bien A ver, BG Tú lo fallaste anteriormente Tú lo fallaste anteriormente Le falló Vamos Ganamos Ganamos Loco Por fin Yo voy a hacer Resistieron Los de Nike Aguantaron hasta el final Bien 1-1 3-2 en los penales Bueno, Adidas ganó Solo tengo que decir una cosa Adidas y Nike Son unas excelentes marcas Suena es cuestión de gustos Pero ambas son excelentes Espero que les haya gustado el video No se te olvide de suscribirte Para no perderte ninguno de estos videos Y nos vemos En otro video Bye, bye Chau Chau